Aportando ideas y materiales reciclados, el personal del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco realizó la transformación de todos estos elementos, cuyo resultado fue incentivar la unión de las familias por medio del montaje de un nacimiento. Formando parte de los 22 nacimientos del programa Nochebuena en Centro, el pesebre se encuentra ubicado entre Paseo Tabasco y la avenida Ruiz Cortines. La idea del armado surgió por medio de una serie de propuestas, mismas que fueron tomando forma para tener al final el proyecto. Platicó el titular de la unidad de promoción y difusión del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, Jorge Alberto Ramírez Macías. Conformado por 10 compañeros de las diferentes áreas que integran al Instituto, como Administración, Recursos Materiales, Promoción y Difusión, la unidad de asuntos jurídicos, planeación, acreditación e informática y almacén, integraron los materiales reciclados, tales como madera, lonas y hienos. Teníamos en el almacén, teníamos madera con la cual hicimos el nacimiento. Teníamos las lonas ahí recicladas, entonces tomamos las lonas, las reinprimimos, esas lonas, también tomamos el heno que montamos sobre el nacimiento también, fue lo que estuvimos haciendo con el nacimiento. En el lado de todo eso, de esa subida idea, todo montando el nacimiento, los compañeros de recursos materiales nos ayudaron a la elaboración del archivito de la casa. La instalación eléctrica también, o sea, fue idea de cómo íbamos a decorar las luces. Inclusive por ahí uno de ellos nos dijo, no, pues vamos a dar a conocer qué estamos haciendo. Y fue que se colocan las mamparas que están por ahí relacionadas a los servicios que aprieta el Instituto. Los nacimientos son emblemas de nuestra tradición y nos recuerdan, por supuesto, la llegada del Niño Jesús. Pero a través del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, con diversos materiales reciclados, como lo que es madera de triplay, vinil y otros aditamentos, hacen que esta transformación de estos materiales se vean reflejados en lo que es el espíritu navideño a través de ese nacimiento, que también hace que las familias tabasqueñas vengan, se tomen la foto y quede esto como un recuerdo para sus vidas. En el trayecto de esta experiencia les sirvió la integración como grupo y compañerismo, sumando al fomentar las actividades del Instituto con una de las tradiciones más emblemáticas, siendo la exhibición de nacimientos navideños, cuyas figuras tuvieron una altura de 1.65 y 1.70. De esa madera lo cortaron los compañeros, son compañeros que por ahí están en recursos materiales y ellos nos ayudaron, nosotros nada más le dimos como se puede que imprimimos, se imprimió nada más un molde y ellos nos ayudaron a cortar madera y todo eso, entonces, entonces, de todo eso, de esta figura, es un material vinílico montado sobre, de forrado con una madrita de triplanes, están hechos iguales, es vinil, es adherible, con una manera adherible, con un corte de madrita esa que le llamamos triplanes, entonces, se cosecha el recorte de ambos y lo montamos, y se montó. Todo eso se detalló allá en el almacén general, entonces, ya una vez que se tuvo detallado todo, nada más se fue a montar. Los nacimientos ubicados en diversos puntos de la ciudad le aportan vida y en esta época familiar y grandes recuerdos al tomársela en tradicional foto. Se ve la ciudad, se ve diferente, luce, en esta época decembrina, luce muy bonita la ciudad, muy iluminada, luce hermosa, y más con este tipo de atractivos, la verdad, que uno podría recorrer igual por los diferentes nacimientos, y vaya que hay creatividad aquí en Tabasco, ¿no?, para realizar este tipo de figuras, de eventos también, porque, eventos podemos decir, porque si tú ves, te da una vuelta, la gente pasa y convive, se acerca, conoce, se toma la foto, entonces, creo que es una muy buena estrategia, un buen rescate de esta tradición de ir montando el nacimiento. Por último, invitó a las familias tabasqueñas a pasar estas fiestas decembrinas unidos, aplicando los protocolos sanitarios y conocer los servicios del IAP, en el cual las personas que no sepan leer y escribir, pueden aprender con ellos. Juan Carlos Domínguez Camarórajo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.